¿La mayor fiesta en la que has pinchado? Hubo una fiesta, un evento que me cambió la vida, sinceramente, que fue el concierto de Anuel. 12.000 personas en el estadio de Maspalomas. Puedo decir que fue una auténtica locura. O sea, a mí me entró el pánico antes de empezar. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué pinchaste tú? Mi representante cerró ese evento. Yo tenía un representante de la península que vivía aquí en Canarias, en ese momento. Y él me cerró ese evento. Y yo pinchaba justo antes que a Anuel. El momento clave. Pero había unos cantantes que estaban cantando antes que yo y les estaban silbando. Queremos que salga ya, Anuel. Venga. Y claro, a mí me entró el pánico. Me voy a montar aquí y todo el mundo me va a empezar a silbar. Me van a... Y tuve que ir al baño. Me entró una diarrea brutal. Unos nervios increíbles. O sea, una diarrea brutal. Yo le dije a mi representante, mira, yo creo que no voy a pinchar, tal. Me dice, tú estás loco. Lo que yo he luchado para conseguir esto, tal. Móntate ahí, que sea lo que Dios quiera, tal. Y en ese momento estaba... Yo había invitado a un amigo mío. Se llama Hamza. Hamza Saidi. Es uno de los influencers más importantes de España. Y él estaba ahí. De hecho, yo llevaba esta camisa. Por eso me la puse hoy. Hamza. Hamza. Una influencer que tiene tres y tres coma algo de millones de seguidores. Ha salido en la película de ocho apellidos marroquíes y demás. Y en series en Netflix y demás. Súper conocido. Y le dije, Chayo, cuando empiece yo a cantar, a pinchar, súbete conmigo. Y empezamos entrando, saltando y demás. Me dice, vale, venga, tal. Imagínate, yo de los nervios. Pusimos una canción. Entramos saltando ahí, todos locos. Como que éramos, como que éramos, vamos. Y de repente, parece que se iba a caer el estadio. Y todo el mundo... ¿Qué canción pusiste? La de la calle Botafuego. Era la calle Botafuego. Y todo el mundo... Y yo decía, yo... De loco. Esa es tu canción clave. Te digo una cosa. Yo en ese momento sentí... Que escuchaba el silencio, tío. Ese... Es que no sé cómo explicarte, tío. Eran como ondas que venían hacia ti. Como olas de ondas. Y la gente parecía que se iba a caer. O sea, era una auténtica locura. No sé cómo describirlo. Y en ese momento, cuando empezamos a saltar y tal, se me quitó todos los dolores de barriga, los nervios, todo. Pues Hamza cogió el micro y dijo, bueno, es un placer estar aquí. Les dejo con DJ Samito. Pum. Yo empecé y ya todo el mundo se volvió loco y ya... Y luego tú le diste la entrada a Noel. Y yo le di la entrada a Noel, sí. Brutal. Eso... Ese concierto me marcó. La verdad fue el concierto más importante. Mira que yo le he abierto concierto a Yankee, a Bad Bunny, a Raúl Alejandro, a Justin Kieler, a Kevin Roldán. Te puedo decir... Puedo estar aquí toda la tarde y siendo este artista. Pero el de Anuel fue un cambio en mi vida. Pero por lo que viviste en ese momento. No, fue un impacto a nivel de... Como que empecé a ser 10 veces más conocido gracias a ese concierto. O sea, yo salí de ese concierto y la gente estaba pidiendo fotos. Una cola haciendo fotos, un montón de niños, los padres, por favor, sácate una foto con mi hijo, tal, no sé qué. Y yo decía, ¿esto qué es? Estamos de más palomas. Yo soy de más palomas de toda la vida, ¿sabes? Pero claro, había 12.000 personas, había gente de todos lados. Y yo ahí sentí como que... Y a lo mejor iba la semana siguiente a algún sitio, ¿no? Ese es el DJ de Anuel, tal. El que pinchó antes que Anuel. O sea, como que eso tuvo mucha repercusión, ¿sabes? Ahí es donde tuviste un paso adelante. Sí, sí, fue un cambio total. Empezaron a llamarme para pinchar en península en todos lados. Me metí en festivales importantes y empezaron a... Eso fue 2019. Finales de 2019. Fue agosto-septiembre. Ahí fue un cambio brutal en mi carrera. Y dices que es pinchado para los artistas más importantes, ¿no? A día de hoy, Vani es el más importante, ¿no? Sí. ¿Y cómo se te da eso? ¿Cómo te llaman? ¿Te llaman a ti? ¿Cómo lo hacen? Son festivales. Entonces, yo antiguamente tenía repre. Tuve dos o tres repres diferentes. Ahora no tienes. Ahora no tengo. Ahora estoy solo. Y la verdad que prefiero estar solo. Me va bastante bien. Sigo viajando por toda España. Ya no me hace falta repre. Ya directamente te contactan por correo o por Instagram. Y si son clientes, pues ya has pinchado para ellos. Pues vas a... Oye, ¿tienes este día libre? Sí, pues venga. Te saco los vuelos. Pum, fuera. Pues en ese momento tenía repre y contactaban con él. Porque yo en Instagram ponía el número de teléfono del repre y le llamaban a él. Y lo cerraban con él. Sí, que al final si lo pones ahí, le llaman a alguien. Sí. ¿Qué tal lo estás haciendo? Que si no... Pero ahora prefiero hacer las cosas solo. ¿Y cómo fue? ¿Cómo ha sido para esa gente? ¿Para Bad Bunny? ¿Has tenido contacto con ellos? ¿Ese mismo día los veías? ¿Hablabas con ellos? Sí, con algunos sí. Con Bad Bunny, por ejemplo, no. Bad Bunny llega en su coche, sale, canta y se monta en el coche otra vez. Nadie lo ve. Depende del artista. Daddy Yankee, por ejemplo, sí lo conocí. Daddy Yankee fue brutal porque él estaba rodeado de seguridad. A lo mejor habían 10 seguridad. Y yo... Imagínate, Daddy Yankee para mí, yo como fanático del reggaetón, dije... Oye, Daddy, una foto, tal. Se dio la vuelta, sí me acuerdo. Y la seguridad... No, no, no. Fotos aquí, no, tal. Y él dijo... Sí, 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 tal. Y se sacó la foto... Creo que solo se sacó la foto conmigo. Había un montón de gente por detrás, pero yo estaba dentro del escenario, del recinto, porque pinché justo antes que él. Y me saqué la foto con él y me dijo... ¿Todo bien, tal? No sé qué. Le dije... Sí, sí, tal. Acabo de pinchar, tal. Dice... Muy bien, tal. Me alegro que estés aquí. Gracias, tal. Y eso, la verdad que te... Se ve un tío más cercano, ¿no? Súper cercano. Daddy Yankee es muy cercano. Súper cercano. Y hay muchos artistas que son cercanos y hay otros que no... Que se la pelan. No quieren hablar contigo, ni quieren sacarse fotos. Ellos van a cantar y se piran. Depende de la persona. Que tiene que estar hasta... También. Y a lo mejor ha tenido problemas por la mañana y tú no lo sabes. Que son personas, ¿me entiendes? Claro. Entonces no pueden tener una sonrisa siempre y estar siempre puesto para todas las fotos. ¿Con quién más has tenido contacto y relación? Hombre, tengo muy buena relación con Jay Álvarez, que es como mi hermano. Tenemos una canción juntos y todo. ¿Ah, sí? Sí. Ñengo Flow, la verdad, que estuvo aquí tres, cuatro días y fuimos de compra. Fuimos a comer. Hemos hecho de todo. Fuimos a dar paseos por ahí. La verdad que es súper bien. Ñengo, persona increíble. De Colombia, de Cuba, me llevo muy bien con Yomil. Un artista que vino hace poco. Un artista internacional. Eso no lo conozco. Uf, Yomil es... Los otros dos, sí. Yomil es número uno en Cuba. Yomil es del dúo Yomil y el Dani. Lamentablemente Dani se murió. Y ahora está Yomil solo. ¿Te gustaría tocar para alguno de ese nivel? O sea, pinchar, abrir. ¿Abrir? ¿Para quién que no lo hayas hecho? Sinceramente le he abierto concierto a los cantantes más fuertes. Bueno, me faltaría Wisin y Andel, que son... Míticos. Mis favoritos. Sí. De la vieja escuela son mis favoritos. Pero estuve con Don Omar, estuve con Dayanqui, con... Con Iguillán en Las Palmas, con Raúl Alejandro, con Justin Kiel. Estuve con todos realmente. Me faltaría al mejor Wisin y Andel. ¿Qué? Me llamaron para pinchar antes que Wisin y Andel en Barcelona. Pero a última hora cancelaron Wisin y Andel y vinieron otros artistas. Y Héctor y Tito eran otros de la época. Uf, Héctor y Tito. Eso no fallaban. Eso era brutal, sí. Héctor y Tito. ¿Y la mujer cómo se llama? Creo que la única... Ivy Queen. Ivy Queen, sí. La mujer más fuerte del reggaetón. Sigue por ahí cantando, ¿no? Sí, ya no tanto, pero se le sigue llamando la diva, ¿no? La mejor. Ahora está Karol G, Becky Yee, Kazoo. Hay un montón de artistas, pero ella fue la... Ella fue la Dayanqui femenina, ¿no? Y Karol G ahora también es la dominante. Uf, fuerte. Está muy fuerte. Tampoco me parece... O sea, no me gusta mucho. No es que no me gusta mucho, simplemente la oigo, está guay, pero no es como... Oños, las entradas volaron. Sí, sí, sí. No, Karol G está top 3 en el mundo entero. O sea, es brutal. Es brutal, es brutal. Es brutal.